Al lado de la Cibeles está el James Joyce, que aunque es un pub irlandés, tiene un corazón madrileño y cosmopolita, pues es la reencarnación del antiguo Café León. Luis Miguel del Tío López y Napo Pérez Farinós nos traen un diario coral de tres amigos que durante dos meses prácticamente viven en el James Joyce y narran, casi siempre desde el punto de vista del humor, momentos y situaciones en las que intervienen personajes anónimos actuales, pero también viejos fantasmas que se resisten a dejar un lugar tan interesante. Gracias.